Corazón envenenado ¿Qué hacer cuando tienes el corazón envenenado? ¿Qué hacer cuando sientes esa presión en el pecho? ¿Ese dolor? Bien. Lo primero, no te muevas. Quédate quieto o quieta en algún lugar. De pie o sentado, como quieras. Pero es importante que centres tu atención en el pecho. O en el lugar en el que se concentre esa sensación física. Hazlo ahora. Es momento de conectar con tu tristeza, con tu corazón herido. Lo has estado evitando durante mucho tiempo. Y ahora, si estás escuchando esto, tienes una oportunidad de sanar. Tienes una oportunidad de darte atención y cariño. De darte lo que buscas en los demás. Ya no vas a necesitar a nadie que te quiera. A nadie que busque sanar tu corazón. Podrás dártelo tú sola o tú solo. Trata de centrar tu atención en esa sensación. Yo estoy aquí contigo. Yo también la siento. La estoy sintiendo ahora mismo. Por eso te estoy contando esto y te acompaño. Estamos las dos juntas en esto. Yo también siento esa sensación. El rencor, el dolor, la rabia, la tristeza, la impotencia. El no conseguir lo que quieres. El sentirse aislado o solo. Todo eso parece sentirse y concentrarse ahí intensamente. Todo eso parece una piedra en el pecho. Nos lo ha endurecido. Nos hemos hecho piedras. Todas esas injusticias juntas, guardadas en el corazón, nos hacen aislarnos a veces, sentirnos heridos. No poder acceder a eso que tanto anhelamos. Tenemos miedo a ser dañados. Puedes conectar ahora con esa sensación. Cualquier sensación que sea que aguardas en tu pecho. ¿Te aparecen pensamientos de agobio? ¿De preocupación o de angustia? ¿Pensamientos de qué pensarán los otros o de qué te ocurrirá? Sea lo que sea que aparece ahora en tu mente, sigues sintiendo esa sensación tan incómoda en tu corazón. ¿Cómo se siente? ¿Es tristeza? ¿Rabia? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere llorar? ¿Se sube hacia la garganta queriendo salir en forma de llanto? Piensa una cosa. Reflexiona ahora. ¿Quiénes somos si no somos capaces ni de conocer ni investigar nuestras propias emociones en el cuerpo? Cuando creamos un muro podemos sentirnos solos. Estamos protegidos. Evitamos situaciones en las que nos pueden pasar cosas, pero también estamos solos. Quiero que centres tu atención en el pecho. ¿Qué es lo que se esconde ahí? ¿Cómo se siente esa sensación? ¿Cuando centras tu atención en ello se desvanece? ¿Se hace más fuerte? ¿Quieres llorar? Si es así, es el momento para hacerlo. Para conectar con esa tristeza y con ese dolor. Con ese sentimiento de vergüenza y de abandono. Todos lo tenemos en algún lugar, ¿sabes? No eres el único. Enfrentándolo estás a salvo. Hay una sensación de que nadie te comprende y es cierto, ¿sabes por qué? Porque tú no te comprendes. ¿Y sabes por qué no te comprendes? Porque no te dejas ver, no te dejas escuchar. Cuando aparece esta sensación en tu pecho, ¿qué haces normalmente? Sentimos el corazón envenenado. Nuestros sentimientos duelen, a veces hasta nuestro cuerpo. A veces puede ser una ligera molestia y a veces parece insoportable. Hay que quitar y deshacerse de ese nudo en el corazón. Puede que conectes con la culpa. Con la sensación de que hay algo que estás haciendo mal. No pasa nada. Sigue escuchando. Haya lo que haya, sigue escuchando. Quizás conectes con la idea de que alguien te ha abandonado. Respira. Y centra tu atención en esa emoción durante todo el tiempo que dure el audio. Todo está bien con lo que sea que haya. Conecta con lo que sea que haya. Todo está bien, no importa lo horrible que sea. Trata de ver qué ideas, palabras, sentimientos, pensamientos y emociones te vienen cuando centras tu atención en el corazón. ¿Te vienen pensamientos de culpa? Centra tu atención y soporta y acoge cualquier cosa que venga con todo el amor del mundo, con la fuerza de un marinero aguantando la tormenta. No te preocupes, no pasa nada. Puedes escuchar estas palabras o decírtelas tú internamente las veces que haga falta. Acógelo, es tuyo, tú eres su dueña, su mamá. Acógelo, aunque duela, acógelo. Aunque sea vergonzoso o doloroso, acógelo y quédate ahí contigo, como una madre con su hijo, con amor incondicional. Ella no lo quiere menos por lo que haya hecho, solo quiere ayudarle y protegerle. Trata así a tu dolido corazón. Te dejo tiempo en silencio para que, mientras escuchas el sonido de la tormenta, puedas atreverte a conectar contigo. Ten en cuenta que otro ser humano lo está haciendo mientras tú. Yo lo hacía mientras grababa este audio. Él no quiere sentirse así. Él no quería hacer daño a nadie ni sentirse abandonado. Simplemente ha sido envenenado y lo hace lo mejor que puede. Aguanta la tormenta. Hace fuerte y aprende a sobrepasar las emociones dolorosas. Detrás está el amor, tu amor, tu libertad. Cuando somos capaces de acompañarnos en las buenas y en las malas, ya no necesitamos a nadie más. Y esto es verdad. Podemos querer a los otros, compartir con los otros, pero ya no los utilizamos. Ya no somos crueles ni vivimos desde el miedo. Ya somos libres y te lo mereces. Yo he cometido muchos errores. He actuado muchas veces desde la soberbia y el miedo, pero ¿quién no lo ha hecho alguna vez? Haberlo hecho te permite comprender ahora al que lo hace, ver su dolor detrás de la acción. Dejar de verlo como una amenaza. Yo sé que soy a veces delirante, injusta, y el corazón roto y sin coser es el que lo hace. Sale el veneno. Sale hacia los otros el dolor como la sangre en una herida. Es solo el dolor lo que sale y esto puede manchar a otros. Pero es el momento de ayudar a tu corazón herido. Dejar que se exprese y que por fin hable con alguien y que le des el calor y el arrope que necesita. Sabes, necesita tu calor. Necesita tu cariño, tu apoyo y tu carisma. Sentirse querido incondicionalmente, pase lo que pase. Saber que él siempre va a estar ahí. Necesita descansar. Necesita dormir sabiéndose cuidado y protegido cerca de la hoguera en una noche de agradable lluvia afuera. Necesita descansar. Saber que no le juzgarán, que no le dañarán, no por lo menos dentro de su propia casa. Necesita saber que puede descansar. Que estás protegido. Que puede por fin descansar bajo tu amorosa protección. No le juzgues por cómo se siente. Ha luchado incontables batallas por protegerte y no lo sabes tú bien. Solo está cansado. No le juzgues por su dolor. Lo ha hecho todo él solo y luchando por ti. Tiéndele tu mano. Dale tu amor y agradecimiento a esa parte tuya que se siente mal, pues tiene derecho a sentirse de ese modo. Piensa que mientras tú corrías feliz, él batallaba en mil campos por protegerte, por impedir que te hicieran daño. ¿Te quiere tanto? ¿Está tan herido de intentar protegerte de tu inconsciencia? No le des la espalda ahora. A veces puede parecer todo muy oscuro y sombrío. Debes cogerte de su mano y caminar. Confiar que después de la terrible tormenta viene la calma. Confiar que después de la muerte, de esta sensación de muerte en vida, de angustia, hay algo esperándote. Que tú no eres esa muerte. Que tú no has hecho nada malo. Que eras inocente. No sabías lo que había. Lo hiciste bajo tu mente envenenada. Ahora, perdónate por lo que has hecho. Atraviesa esa línea. Esa línea de miedo que te mantiene enjaulada. Sal. Atrévete a mirar donde más miedo te da dentro de ti. Ese lugar de culpa, de soledad. Entra en él detrás de ahí y solo hay libertad. Aunque parezca que el mundo se acabe, que te volverás loca. Mira en él y atraviesa la oscuridad que hay en tu corazón. ¿O acaso te gusta el sitio en el que estás? Avanza a través de tus sombras con paso firme. Coge a tu corazón de la mano. Llévale en brazos. Protégele. Arrópale y camina. Sálvale de esta incredulidad. Sálvale de todo este sufrimiento que llevas experimentando en toda tu vida. Sálvale. Necesitas ver la luz. Es un lujo que os tenéis que permitir. Necesitas vivir una vida feliz y tranquila. Por ti. Demasiados años de oscuridad. Demasiados años de ignorancia. Te deseo, yo personalmente, que ojalá encuentres a alguien que te ame de verdad. Que te muestre el camino a la luz. Ojalá encuentres en alguien un reflejo exterior que te enseñe lo que es amar y que te proporcione las bendiciones para entender. Ojalá, ojalá, ojalá. Mi corazón así lo desea. Unamos nuestros corazones en esa plegaria y dejémosle por fin descansar. Conecta de nuevo con tu sensación en el corazón. ¿Cómo es que se siente? ¿Qué necesita de ti? ¿Qué has experimentado durante tu contacto con estas palabras? ¿Ahora? Te dejo con algo de música y sonido de lluvia. Para que puedas mantener una relación con tu corazón. Hablarle, visualizarle. Piensa qué aspecto tiene tu corazón. Si fuera una personita o un ser, ¿qué aspecto tendría? Yo al mío ahora mismo le veo como un dibujo animado en forma de corazón. Muy cansadito. Necesita descansar después de todo este tiempo protegiéndome. Quizás el tuyo se siente parecido. Quizás el tuyo se siente solo. Vamos a dar a nuestros corazones lo que se merecen. Todo el cariño del mundo. Lo necesitan para sobrevivir. Y tú le necesitas a él para sobrevivir. Te quiero. Te quiero. Tuya, Cristina Ingrite. Locutora y escritora. Autora del libro En el corazón de la tormenta. Te quiero. Poe. Te quiero. Raúl. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.